¿Pero tú no tocabas nada? Sí, claro. Si no, no lo hubieran invitado, güey. Yo pensé que jalaba chavas, no se lo sabía. No, como el burro con Luis Miguel, es Adrián. No, es que no es divertido, ¿no? A ver, a ver. ¡Gos de mando! ¡Gos de mando! No hay nada. Sanitizarse, ¿no? Órale. Exacto. ¡Tímida! ¡Ay, Diosito santo! Oigan, muchachos, ustedes son de los grupos que deben estar extrañando muchísimo los conciertos, ¿no? Su público estar ahí cantando. Claro, este sí. Esa adrenalinita que se siente, se extraña bastante. Pero pues ya se ve la luz al final del túnel, creo, ¿no? Oye, pero ustedes fueron de los primeros grupos norteamericanos que empezaron a cantar una canción fuerte, que digamos que eran como los Molotov, los Molotov regionales. Así como cuando Molotov sacó la de Pluto. Y el canal de las estrellas. Maldita. Fíjate que sí teníamos mucho pendiente, ¿no? Por cómo lo iba a tomar el público. Pero fíjate que nuestros shows, comúnmente a la mitad de la canción, el primer coro, yo digo, Maldita suciente es de mí, tú no eras nada. La versión radio. La versión radio. Y la canción se queda como en una pausa para yo entrar con el acordeón. Pero las mujeres dicen, las chicas, No, no, no. Ellas lo quieren, alguien lo que pida. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, pues es que lanzaron la versión. Lo tomaron a bien, gracias a Dios. Y al público conocedor. Porque yo me quedé muy sorprendido porque me estoy enterando ahorita que tú ibas a hacer una película conmigo. Hice una película de boxeador el año pasado, a media pandemia. Ah, claro. Seventh and Union. Y el señor, yo no sabía que eras actor. ¿Ibas a pelear contra él? No, tú ibas a hacer un papel. Mi papel era, yo era como rentero. Total, al final de cuentas, por no sé qué razón, se tuvo que cortar a mi personaje. Y pues por eso aquí vengo a reclamarte. Y por vivir a cantarte la... Viene a cantarme la... Ahora resumita. Maldito enano, vete mucho a la... Yo no fui. Oye, espérame. Oye, ¿de quién se conoce? Oye, espérame, Miguel. Pero la canción sí se quedó en la película, eso sí. En nuestro nuevo sencillo, gracias a Dios, hubo la oportunidad de que se colara en la película. Y pues toda la gente que... Ojalá que les guste mucho. Seventh and Union con Omar Chaparro y Voz de Mando. Oye, ya preguntáramos una cosa. ¿De qué se conocen? ¿Quién? De todo el cuerpo, pues tienen entre 20 años de vida. No, 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 pero a ver cómo son primos. Nosotros somos hermanos. Él es hermano. Él es católico. Yo soy católico. Sí, sí. ¿Y ustedes son testigos? ¿Somos hermanos de sangre? Pero ¿y dónde conoces aquí al regio? Coincidimos en... Yo estaba en una disquera produciendo, grabando, dirigiendo y coincidimos porque los muchachos grababan para tal disquera y bueno, me hicieron el invito y nos vinimos a chambear. ¿Pero tú no tocabas nada? Sí, claro. Sí tocaba la... Ah, si no, no lo hubieran invitado, güey. Claro. Yo pensé que jalaba chavas, no se lo sabía. No, como el burro con Luis Miguel, es Adrián. No, a ver, ahorita el burro me estaba diciendo... A ver, ¿cómo le hacían ellos? ¿Qué hacían los dedos? Luis Miguel, el burro se juntaba con Luis Miguel y en los conciertos la clave de Luis Miguel era... Que a veces está cantando, que no sé tú... Es que me veía... Su mirada era... Y era también lo que me decía... Entonces yo buscaba dentro de la canción... No sé tú... La del vestido rojo... Y era ya así de descarado. ¿Ustedes no le hacían así cuando querían conocer una muchacha bonita del... ¿Con el manager o algo? Nosotros tenemos un colaborador con nosotros, el Canelito, que está en Chicago, que queremos mucho, que se encargaba de traerle a los muchachos a Adrián. Por ejemplo. Pero la diferencia es que, pues en el caso con el señor Luis Miguel, pues es difícil porque los lugares donde toca, los venues que hacen, es difícil tener ese acercamiento para una foto, ¿no? Y nosotros es al contrario. Siempre termina uno de tocar, descansa cinco o diez minutitos, aquí quitarse un poquito el sudor, y le damos chancilla a la raza de tomarnos fotos con los fans. ¿Por qué titubeaste? ¿Nos tomamos...? Y aprovecha uno para saludarlas bien. Como el privado, dice. ¿Claro? ¿Claro? Oye, qué barba. Oye, venían a cantar, no hablar de esas cosas. Pero pues llegaste directo al tequila, pues ¿cómo le hacemos? Vamos a... Vamos a... CC por Antarctica Films Argentina